En su descuido de seguridad del Estado, por su lado izquierdo de él, se aparece nuevamente y me patea en la rodilla, en mi pierna derecha. Eso fue todo y el señor alcalde se corrió. Pero miren usted, tremenda denuncia y acusación del sereno que denuncia el alcalde de Trujillo. Pues yo ya tengo enlazado vía azul al alcalde de Trujillo, quien nos va a dar su versión sobre esta semejante denuncia que dio a conocer su propio sereno, quien le dio trabajo él mismo. Pero tras el corte, tras la pausa, toda la versión de Arturo Fernández, alcalde de Trujillo en vivo, vía Zoom. Volvemos. ¿Nos vamos a cenar? Sí. ¿Te alejiste el restaurante donde me vas a llevar? Sí, es un lugar que no conoces, pero... Este jueves... Me va a gustar mucho. Nadie le pidió que tuviera ese hijo. Y si lo hizo por caprichosa que se las arregle sola. Yo no voy a pagar ni un centavuma. En su semana de estreno... Amarte así. Este jueves a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Arriba todas las mamás. Arriba las que viven la pasión de sus hijos. Las valientes. Arriba las que son más que nuestras mamás. Arriba mamás tal como somos. Aprovecha. 30% de descuento en todo Chompas y casacas. Más 10% de descuento adicional. Exclusivo con CMR por compras mayores a 99 soles. Solo en Palabela y Palabela.com. En Salchichería Cisa buscamos traerte la mejor salchicha. Le quitamos los colorantes artificiales. Bajamos la cantidad de grasa. Y le pusimos más carne. Para alimentarlos con lo mejor. Salchichería Cisa hace la diferencia. Mamita linda. Ya va a salir tu hijo, ¿no? Ay, sí, ya lo quiero. Lo que realmente quieres es un celebratón con todo. Llegó el momento que esperabas. Llévate un celu nuevo hasta con 50% de descuento. Y líneas de adicionales a mitad de precio. Vamos a estar con todo. Mamá merece todo. Encuentra el regalo ideal para mamá en Sodimac. Caja China Junior con parría con sistema de levante. A solo 409 soles 90. Refrigerador Samsung 436 litros. A solo 1,999 soles. Pagando con tarjeta CMR o débito Banco Palabela. Encuentra todo en nuestras tiendas. En nuestra app. Y falabela.com Clorox Ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Disfruta de un cabello hidratado y hermoso con sedal cero caspa. Con doble activo anticaspa que elimina hasta el 100% de la caspa. Y un poderoso mix de multivitaminas, biotina, vitamina C y B5. Prueba también el sachetón cero caspa a solo 1,30 soles. Disfruta oportunidades únicas en cines. De lunes a viernes tu peli favorita a solo 8,90 soles. En Cinemark o Cinépolis. Exclusivo pagando con tu débito o CMR Banco Palabela. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con su espuma activa tu lavazas dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. ¡Feliz día, mamá! Regálale lo mejor en tecnología en Palabela. Laptop Lenovo IdeaPad 3i con procesador Intel Core i3 a 1,399 soles. Smart TV LG 4K Ultra HD. PinQ AI de 65 pulgadas a 1,699 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Palabela. Ingresa a palabela.com y encuéntranos aquí. Ustedes necesitan comer todos los días. Por eso hemos venido a implementar esta olla común. Esto es nuestro país. Que pasen todos sus regalos. Dos camiones y le damos todo. Yo soy mucho más emocionado que ellos. Porque lo que más nos interesa en Sábado con Andrés es la ayuda social. Sí, es mucho realidad que te conozco. Me siento muy feliz. Misión cumplida. Sábado con Andrés. Este sábado minutos antes de las 5 de la tarde. Por Panamericana. Bueno, señores, vamos a continuar con el programa y además con la versión del alcalde de Trujillo, quien es acusado de haber agredido física y psicológicamente a su propio sereno, quien denunció este hecho.